La Dinastía Fernández Número 5 Gerardo Fernández El menor de los hijos de Vicente Fernández y Doña Cuquita es el más reservado de la familia, ya que procura tener un perfil bajo en los medios de comunicación y dedicarse al cuidado y multiplicación de la familia musical. Sin embargo, su nombre se ha visto involucrado en supuestas conexiones con el narcotráfico, ya que habría sido el amigo de Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante perteneciente al cártel de Sinaloa. Número 6 Alejandra Fernández Es la única hija adoptiva del intérprete, quien a diferencia de sus hermanos, ella sí ha decidido mantenerse lo más alejada del medio que se pueda. La historia de la diseñadora gráfica y empresaria siempre ha dado mucho de qué hablar, pues es en verdad hija de la hermana de Doña Cuquita, pero se integró a la Dinastía Fernández a los 40 días de nacida.